Si yo fuera Maradona, viviría como es Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola Bien, aquí estamos. Este era Mano Chau que hoy cumple 51 años. Así que es nuestro pequeño, humilde homenaje a Mano Chau. Como cumplimos todos, eh. Ya tiene 51 años Mano Chau. Vamos a ver La Patria Tuitera y volvemos y vemos qué decimos. Dale, Julito. Twitter de Rebe. El triunfo de Europa. En Grecia, colas para recibir comida. Nos vamos ahora a Grecia. Acá vemos, todavía la gente necesita de la ayuda, de la caridad del gobierno para subsistir. No tienen casa, no tienen empleo y muchos dicen, hasta nos robaron la dignidad. Twitter de Huguito. El gran dilema de la Argentina. Diario Lala La Nación. ¿Cuánta propina se le debe dejar al chico del delivery? Twitter de Nair Félix Rodríguez. Ante una falla con el tape, al apego es el escapo. Yo así no puedo trabajar. Nosotros tenemos que hablar de otra historia, ¿no? De un túnel, que parece mentira, que fue construido en 1940. Un túnel que fue construido en 1940, que fue utilizado para transportar cables de alta tensión. Y no nos demos cuenta, no lo hayamos conocido. Pero L.A. Nacional, ahora lo descubre, cruza todo el riachuelo a la altura de la boca. Y ahora, aparentemente, puede servir para transportar caños de gas. Yo no puedo trabajar así. Yo no puedo trabajar así. Dicen que el mundo de los superhéroes ya no es lo que era. Así apareció ante sus fanáticos, nada más y nada menos, que Linterna Verde. Este beso blanqueó lo que en el Salón de la Justicia era un secreto a voces. Soy mamá de un varón que es fanático de Linterna Verde. Y cuando me enteré, digo, yo le había encargado, acolchado sábana con cortina. Y la verdad lo suspendí, digo, le había encargado, acolchado sábana con cortina. Y la verdad lo suspendí, digo... Twitter de Karina I. Muy bien, Alex Freire, plantándose en desayuno americano. ¿Tienes que un niño puede ser gay? Yo lo pregunté, no, y no lo dije. Mirá, vamos de vuelta. Eso, vamos a aclararlo. Linterna Verde, que no es el de los niños... Sí, eso ya lo sabemos, sí. No, la gente no, déjame que lo cuente, por la vez, por la hora, soy la conductora. Linterna Verde, Alan Scott, el cómics para adolescentes, ¿no? El de los niños, en su libreto actual, el director decidió que es gay, él es padre de familia, tiene sus hijos, pero se ven los cómics y se está besando, listo. Sácalo del plano porque no es de los niños, el que sigue Feli, el que sigue los chicos, y si fuera de los niños, yo como madre tengo el derecho a preguntarme, aunque a vos te moleste, si yo lo puedo llegar a inducir mostrándole dibujitos. Si fuera por los dibujitos animados, yo tendría que ser heterosexual. Los dibujitos animados nunca jamás van a influir en que un niño salga gay. Y la pregunta que viene después es, ¿y cuál sería el problema si tu hijo es gay? No, en realidad el problema no será tuyo, pero como madre es un problema que lo tengo y me lo pregunto. Y lo voy a seguir teniendo, digo, porque aunque esté todavía, lo lamento por vos, porque sigo siendo la madre de Felipe y soy yo. Es muy ofensivo que alguien diga que es un problema que su hijo sea gay. No, yo no dije que es un problema, dije que es un problema mío, que me lo sigo preguntando como mamá. ¿Te moleste a vos o no? No, vos podés preguntarte lo que quieras, pero decir que tu hijo... Sigo siendo la mamá de Felipe y la que se pregunta como... Decir que tu hijo sea gay para vos es un problema, eso me ofende mucho. Yo no dije eso. Si te ofende, te estás ofendiendo de lo que no pasó. Y si no compras unas sábanas, no vaya a ser que salga puto. No, las tengo stand-by, todavía lo estoy dudando. Twitter de un falso. Héctor Mañeto. Me arrepiento de haber atacado al doctor Moyano cuando él tenía tez oscura y modales bruscos y carecía de doctorado. Blog del falso Héctor Mañeto. Su Majestad el CIO. Blog por la libertad. Me aculpa. Mis equivocados ataques al doctor Moyano. Es propio de los grandes reconocer sus errores. Y yo reconozco ese error en mi vida. El de haber condenado desde mis 302 medios independientes al líder de la CGT. Pero, como he dicho, soy un grande y subsanaré esa mínima mácula en mi honra. Palabra mía. Luis. Dos cosas que me parece... Las voy a hacer cortitas porque me parece que la alargué demasiado antes. Una es esa cuestión de Moyano que la verdad que tiene que ver con la época en que vivimos. Cómo él de alguna manera va a un medio creyendo que puede utilizar al medio y cómo se revierte esa situación y el medio lo termina utilizando a él. Como a todos. Paga un peaje alto. Por lo menos si vas a un medio tenés que saber a qué vas y lo que te va a pasar. Eso es un cuadro de situación, un cuadro de época. Me parece interesante. Sí. Y el otro tema es el cálculo que estaban haciendo del tema de ganancias, del impuesto a las ganancias. O sea, decían, un salario de 11.000 pesos brutos, que serían unos 7.000 pesos netos, o sea, de bolsillo, tendría un descuento mensual de 340 pesos. Que ellos pedían como una cantidad fija en el aumento en la negociación salarial, los camioneros pedían 3.400 pesos. Que después no la pidieron diciendo que eso la recuperaban si el mínimo no imponible se eliminaba. Yo pensé que, la verdad, pensé que era más. No sé si estará bien hecho ese cálculo. Yo pensaba que era más. Creo que en 7.000 pesos, 340 pesos, como está demostrado ahí, no es una cifra tan onerosa. Y por el otro lado, normalmente el gobierno ha venido subiendo el mínimo no imponible. La última vez fue el año pasado. Cada vez que lo hace, tiene... Es, ¿cómo es? Va hacia atrás. Es retroactivo. Es retroactivo hacia enero porque el año fiscal va de enero a enero. Y más o menos se va manteniendo. Y es cierto que puede estar un poco bajo, está bajo, tanto el mínimo no imponible como el nivel de salario a partir del cual se deja de pagar la asignación familiar. Pero yo creo que la experiencia histórica es que el gobierno lo ha ido subiendo. El año pasado, me acuerdo que hubo una discusión también en ese sentido, el gobierno lo subió, aunque no lo subió tanto como pedía la CGT. O sea que me parece que no hay un argumento tan de peso como para convocar a un paro nacional sobre este tema, que es un tema que todavía da para discutirlo más. Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 6.7.8. Gracias.